¡Gana Basilio! ¡Para ir para tu pelo! ¡Que venga, y usted, Delgado! ¡No, y usted, Delgado, no! ¡Ha hecho trampas! ¡Y caos! ¡Contra! ¡Esquini! ¡No, es Esquini! ¡Espino, y usted, Delgado, no! ¡Tú, los contravenciones! ¡Ichinaco! ¡No! ¡No, no, tío! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Que venga, y usted, Delgado, no! ¡Espérate, espérate! ¡Cuál haces! ¡Tú! ¡Cambia nada, ¿no? ¡Pulón, papá! ¡Echalos dos! ¡Echalos dos! ¡Echalos dos dentro! ¡Echalos dos, la pausa! ¡Reménalo, reménalo! ¡Los dos! Es Filny fuera bro Bueno, a lo mejor no hay más que salir Es Chinaco Chinaco es Filny ¡Dunk! ¡Saca un pato! Es el doblez hermano, yo iba a doblez Haciendo algo productivo bro ¡Dios! ¡Y Chinaco! ¡Y Chinaco! ¡Y Chinaco! ¡Pollos! Chavales, silencio, chavales, silencio, a la pirata, vale ya, no, como se deja la voz, eh. Chavales, silencio, chavales, silencio, a la pirata, vale ya, no, como se deja la voz, eh, 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 en 3, 2, 1, tiempo. Espera que la frique, soy eros y converso con chique, es el cual creo que no te justifique, si ahora casa delgazado cabe por su tabique. Dices que quepo en su tabique, hermano yo te gano, deja que te explique, quepo por su tabique y tú con tanto pelo pareces que es un lindo burique. Pero rapeando mi certero me duráis menos que Katano yendo al Kentucky, estáis chiquen. Haciendo 100 cop de verdea con las mujeres vamos tajaos pero tenemos palique. Hey yo primo, primo, no sé el KFC, lo inventaron los del color de mi piel. Loco, si ya tienes nivel, todo el mundo sabe que el caos es coronel. No vistes tanto que te va a entrar asma y tú estás muy blanco, pareces un fantasma. Todo el mundo hablando de mi barba, como os gusta hablar de lo que os falta. Eh, lo que me falta, hermano cállate la boca, porque pienso que en esto yo te follo, en el puto ritmo te degollo. Tú vas para el KFC, él también para buscar sus pollos. Los pollos pero comen pollas, hacen pellazo y la estrella que brilla, pero maravillas sigo a mi rollo. Hago hip hop de verdad, dale al play, estoy insane in the brain, pero imparto clases en el dojo. Yeah, insane in the membrane. Sí, naco, haciendo coke, hey, que te pasa, loco, esto es el solo. Y si tengo el trono, se da con coke, hey, hey, hey. Pareces frustrado y tú con ese blanco pareces aún asustado. ¿Por qué estás hablando de los pollos retrasados? Si todos sabemos por qué has adelgazado. ¿Por qué yo adelgazado, pedazo de camarada? No me vengas a contar esa mierda con esa cara. Hermano, que yo te te lo clava. Te metes tanto crack que te llaman el cucharas. El cucharas, pero no por el gramo, sino por el plato de sopa que a su madre le ha puesto. Yo soy honesto y te traigo el resultado. No hables de los pollos a Gustavo, pollos hermanos. Pollos hermanos, pollos hermanos. Pero yo del pollo tengo la receta. Por eso a mí se me respeta. Porque si me pones sopa en la mesa, se acerque la ciencia. ¡Tiempo! ¡Muyo, chavales! ¡Vale! ¡Santurado! ¡Vamos, tenemos sopa! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos replicas! ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, dos vueltas! ¡Tenemos replicas! Empiezan aquí, ¿no? ¡Tenemos replicas! ¡Tenemos replicas! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Vale, vale, vale! ¡En tres, dos, uno! ¡Tenemos replicas! Yo estoy en esta pista, me llaman el liricista. Me da igual, cabrón, tú sueltas el ritmo de revista. Hermano, hice un patrón de puertas, pero voy a meter tantas puertas como en la vuelta civilista. Me llaman el liricista en el tejado, como en Belén, vas para Riro, como Jimmy, yo y do la otra gente. ¿Qué te pasa? Parece que es tango, es genji, cuidado, porque es tan elefante. Es Jumanji, no es Jumanji, es el rinozorón que desde el horizonte. ¡Tenemos tanto! ¡Loco! Mira cómo va, yo lo noto, tú eres el langi, soy el langi, pero soy una decepción. Yo soy el langi porque tengo corazón, porque no importa el físico, lo que importa es el amor, por eso lo que transmitimos se llama hip-hop. Se llama hip-hop, compadre, tú te van a gloria, me da igual lo que me sueltas, esa es coria. Llevo muchos años viviendo pa' más mal, siempre que te escucho rapear, es la misma historia. Primo, ¿Ponte? Cuidado, porque te pego, y creo que lo merezco. Tengo un puesto, no lo demuestro, soy el langi, te recuerdo que soy diestro. Te recuerdo que soy diestro, vivo, te recuerdo que yo esquivo. ¡Loco! Y cuando menos se la hospeda, se la meto con estilo. ¡Última! Con estilo, mi hermano, esto es exacto, no puedo estirar del langi, mi hermano, soy yo el truco del manco. Estoy haciendo hip-hop, mi compadre, no tienes sangre sucia, que tienes a Tom Riddle delante. ¡Tiempo! ¡Ruido chavales! ¡Vale! ¡Una dos! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Rayón, Nuki, Chinasco! ¡Ruido para acá! ¡Y usted delgado! ¿Que no, y usted gordo? ¡No, no, no, no!